De la época en que la cárcel era dirigida por el fallecido alcaide mayor Sergio Lave, el Cuerpo de Bomberos trabaja junto a Gendarmería en la definición de planes y desarrollo de capacitaciones tendientes a enfrentar emergencias internas como incendios, objeto de evitar que estos episodios pasen a mayores. Así, la capacitación de que fueron objeto los funcionarios de la cárcel de San Felipe es solo una parte de este proceso conjunto que han vivido ambas instituciones, la que surge a propósito de la problemática de hacinamiento que registra el Centro de Cumplimiento Penitenciario y la necesidad de desarrollar estrategias de trabajo conjunto. De esta manera, el relacionador público de Bomberos, Raúl Astorga, señaló que el pasado fin de semana se realizó una nueva capacitación que permitió a los funcionarios interiorizarse, por ejemplo, en el empleo de extintores. El fin de semana pasado, el viernes y el sábado, se realizó una capacitación en lo que respecta al manejo de extintores y en lo que respecta al trabajo en sí, en estructuras que estén problemadas. Entonces, el día viernes hicimos un trabajo teórico y el día sábado, desde las 16 horas hasta como las 17.30, fue el trabajo práctico de los simuladores de nuestra institución. Raúl Astorga reconoció que en caso de un siniestro al interior de la cárcel, el trabajo a desarrollar no será menos complejo, principalmente esto debido a las características de la construcción y el grado de hacinamiento en que se encuentran los internos. Aún así, manifestó que frente a un episodio que nadie espera, pero que podría producirse en cualquier momento, es fundamental un trabajo coordinado entre gendarmes y bomberos. Para nosotros, la parte de seguridad, digamos, lo maneja la gendarmería, por lo tanto, nosotros nuestro plan de contingencia, y de hecho ya se han hecho, se hizo un simulacro, nosotros ya tenemos la forma de cómo vamos a interactuar con ellos. Así que, una de las preocupaciones nuestras era que el personal de gendarmería esté capacitado para hacer los primeros trabajos hasta cuando nosotros podamos ingresar, pues se trata de que la población penal esté a resguardo para nosotros poder entrar a hacer un trabajo más aprofundo. Astorga manifestó que resulta fundamental que este tipo de instituciones desarrolle planes conjuntos con bomberos para enfrentar posibles emergencias, ya que de esa manera existe una mejor coordinación a la hora de actuar.